Pobre intensificado, chacar desolado Sin rezar, quizá no creer en Dios desde el ayer Algo puede alcanzar No es que sea anticristo ni menos Y mucho más Llamados de mentes, solo pocos pendientes Quedan otras Religiones perdidas Signos homicidas Gobiernan Falsas caretas De inversas facetas El resplandor Hoy en día en nuestra historia nadie se puede confiar Hombre ciego sin su guía mal puede terminar Entre escombros camuflados hoy nos toca vivir con hipócritas Cumplices y testigos viendo trozos Oh 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 Amén. Amén. Amén.